¡Suscríbete al canal! La economía de Angelópolis depende fundamentalmente de la minería del carbón, por eso el paro preocupa a los comerciantes. Si tenemos en cuenta que el 80% de la economía de este municipio deriva desde el carbón, esto nos está afectando ostensiblemente. Las autoridades locales se reunieron con los conductores para buscar soluciones, entre ellas se exploró la posibilidad de organizar caravanas escoltadas por la fuerza pública. Se propuso y el próximo lunes y martes se evaluará la posibilidad de concertar con los transportadores para que en caravana se preste el acompañamiento policial. De continuar el paro de transportadores mineros, el represamiento de carbón podría obligar al cierre de algunas minas, lo que significa un impacto negativo para la economía de Angelópolis. De continuar esta situación, los principales afectados serían los pequeños productores de carbón, pues no tendrían manera de comercializar su producto. Desde el municipio de Angelópolis, informó Carlos Julio Romero, de Liente Oquia Noticias.